¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Yo tengo! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Vente! 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 Aquí frente tenemos la izquierda ¡Vamos! 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 Hay uno por la derecha ¡Extrema derecha! Yo no sé si es la cajita del compañero pero aquí hay otro ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡Vos de la casa! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! No me he quedado Por aquí no puede subir nadie No No Por ahora tenemos buena posición aquí Solo, no te dejen en la gestión Hay una gente llegando a las casas ahí Pucha un poquito más para acá Yankee los de arriba, los de arriba 200, 200 Que me tumbó ahorita Hay que estar en la piedra ahí Que a ver ese cabrón tiene un Y como me voy a sacar a cabrón Tiene la piedra ahí La piedra para ti Vamos hombre, vamos hombre Díxete para ti que va Tiene la piedra Tiene la piedra de que no pede Voy, 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 voy Voy, voy, voy A toda Queda el de abajo, el de abajo ¿Está este de aquí? Sí, 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 sí Queda el de abajo Queda el de abajo Me cura, me cura, me cura ¿Dónde está el de abajo? No sé En la pisa esa de ahí Yo creo En esa, en esa Ah, en la guagua ¡Vamos! 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 Ya ¡Vamos! 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 ¡Está bien tocado! ¡Está bien tocado! ¿Por qué? Todavía tú estás allá Te diviva De Could Yo no lo puedo creer John Can Venga ¿Pero qué tú no me hablas? Pero sigue por eso, estoy aquí. Se esta curando. Tiene granada o algo. Tírale. Se esta curando esta perciera pagana. Es la yonca. Ahí va, ahí va. Va por tu derecha. Por tu derecha. Va por la izquierda ahora. ¡Ay, María! Con ocho balas, cabrón. Con ocho balas, cabrón. Con ocho balas, cabrón. Bien, bien, bien. Cacho, si este posto estaba bien tocado. Ah, yo pensé que la íbamos a perder. Buena, buena, buena. Tuvo buenísimo.